Bien, bueno, la clase de hoy día va a ser básicamente sobre hipus, esta clase no tiene muchas posibilidades, últimamente no hay mucho que hablar, es bastante estable la información últimamente, ¿no? Nosotros acá tenemos, con respecto a hipus, ciertas características, ¿no? Es una enfermedad causada por un grupo de bacterias que tienen ciertas características, hay tres tipos de los cuales vamos a hablar, el primero es el que más es más importante quizá, y que, bueno, si nosotros lo vemos acá, es una fotografía de la Segunda Guerra Mundial, en la cual dice que el hipus es transmitido por peoros, ¿no? Se lo dice a las tropas italianas, ¿bien? Históricamente el hipus ha acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo, y generalmente se da en ciertas situaciones en las cuales la higiene no nos acompaña, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Todos los tipos generalmente están causados por un grupo de bacterias que son la antikexia, que son la enfermedad de la antikexia, ¿no? El principal tipo del que vamos a hablar ahora es el hipus clásico, el hipus exantemático epidémico, que se produce en epidemias, y este está causado por la riquexia provoacemia, el hipus murino, en otros tipos del que vamos a hablar, está causado por la riquexia antikexia, y el de los matorrales, el de la orienta Subamushi, que es la que vamos a ver. El otro grupo de enfermedades causan que también esta familia es el grupo de la fiebre manchada, de los que vamos a hablar en esta clase. Bien, de estas tres que estamos hablando, la riqueza provoacemia es la única riqueza que va a producir, digamos, epidemias con gran mortalidad, y, como les decía hace un rato, son epidemias que se van a dar en situaciones de emergencia en las cuales las situaciones de, ¿cómo podemos decir?, de higiene no están adecuadas. Entonces, ¿qué significa que la gente no se está bañando? O no te estás cambiando la ropa. O situaciones de pobreza extrema que tampoco te permiten hacerlo. Quizá la última gran, gran epidemia de hipus epidémico, es el temático ha sido, pero desde la guerra civil de Burundi, donde supuestamente hubo un millón de afectados. Bien, bueno, hablando un poco de las riquezas, en sí y en sí, son diferentes bacterias negativas, todas ellas pertenecen a la transformación de XSA, y en estas familias también están las coxielas y las herramientas líquias. Todas estas bacterias son parácticas intracelulares obligadas. Bien, ¿qué características tienen en general todas las riquezas? Generalmente tienen una puerta bien, y dirán fuera de los vectores. Bueno, eso es un poquito discutible, pero se dice que le toman necesitarme un vector para poder recibirlo. O sea, no puedes, o sea, generalmente no puedes adquirirlo así nomás. Son difíciles de aislar en el laboratorio. En su ciclo vital, por lo que vamos a ver siempre, va a haber un reservorio que va a ser un mamífero, y un vector que va a ser algún artrófono. Ya puede ser una pulga, un siopo, algo así, un insecto pequeño. ¿Ya? El hombre, en la riqueza proboacética, el hombre va a ser el reservorio definitivo. Pero en otras riquezas, en otras enfermedades, va a ser solamente un mamífero de vacilidad. ¿Ya? Nosotros queremos colorearlas, generalmente no vas a poder... Y generalmente se supone que todas son grandes y activas, salvo la coxiela burnética, que va a ser gran positiva. Convienza, generalmente es el valor purpura rojizo, maquiavelo rojo brillante, la de los hematologios va a ser color azul. Y si nosotros agarramos tejidos fijados, o sea, en decisiones para anatomía tautológica, ahí, o sea, con hematoflina y bocina no son libres de demostrar, y la inmunohistoquímica en realidad va a ser más efectiva como herramienta. ¿Ok? Como les decía, la riqueza provocética va a crecer muy bien dentro del citoplasma de las células de los pedidos infectados, y va a infectar las células anteriormente a los humanos. El prototipo de todas las riquezas va a ser esta riqueza provocética. Muy bien. Las riquezas de los pedidos mueren después de volar sus células y sus pedidos. Es decir, no viven mucho así fuera de ellos, ¿no? Dicen que pueden ser infectivos, o sea, pueden tener infectividad como aerosol y violencia secas, pero, por lo general, no tienen, o sea, no viven. O sea, y esa característica podría ser utilizada como arma biológica. En este cuadro, todos vamos a ver, pero para que no se confundan, solamente las dos primeras y la última son las primeras que vamos a ver el día de hoy. Ya, el tipo epidémico tiene un montón de nombres, pero acuérdense solamente que el tipo epidémico, el causado por la riqueza provocética, es el tipo secantemático, ¿ya? ¿Ok? Para que lo tengan un poco, más o menos claro. El tipo epidémico es el causado por los piojos, ¿pero qué piojos? El piojo, este, ¿cómo se llama? El que nosotros tenemos, este, pero el el tipo de humanos varía por COVID. ¿Ok? No es el que nos está dando la cabeza, sino el que se tiene en el cuerpo. Y que vive en nuestra ropa, cuando nosotros, este, no tenemos la ropa. ¿Ok? El agente causal es la riqueza provoacex. Como se dice, ahora hay epidemia de gran mortalidad y los humanos en condiciones de vida. El reto del virus, como la que se hace, en las ropas, los piojos generalmente se van a infectar del, este, del, del humano, desde el reservo pobre. ¿Y qué pasa lo que hace, digamos, que se posee una epidemia? Cuando un paciente, cuando un paciente, cuando una persona con un tipo de cerebro tiene que tener fiebre y el piojo suele emigrar, es decir, cuando alguien tiene que tener fiebre, el piojo lo abandona. Esto hace que, se lo acompañe a otra persona. ¿Ya? Y eso hace que, entonces, a él le comienza a dar fiebre. Si todos estamos a estar encerrados, el piojo, sus piojos se van a dejar. No hay dos de ustedes. Y eso es lo que hace un epidemia en el brote. ¿Ya? Los piojos son unos matófagos estrictos, se alimentan cinco veces, a la iglesia, tienen un tiempo de vida que puede ser hasta cuatro o dos de semana. Si no hay en cuenta, además, a la iglesia central por el sistema inyectivo de los piojos, van a dividir su condición binaria en el sistema inyectivo de los piojos y a los cinco días ya son infectados. Ese sería el pioquito que se encarga de infectarlos, ¿no? ¿Qué es lo que hace generalmente el piojito este? O sea, cuando nos muerde al mismo tipo de feca. ¿Ya? Entonces, la contaminación de esa herida o conjuntivas o hermanas mucosas con las heces o los piojos que nosotros podemos aplastar al momento de que nos pican, es lo que hace que entre la riqueza dentro del cuerpo. ¿Ya? Supuestamente también para los hombres, ¿no? Pero principalmente es la forma. El piojo también es afectado por la riqueza provoacente. Es decir, el piojo no sobrevive la infección por la riqueza. ¿Ya? Esa es una diferencia con respecto a la riqueza antídica como vamos a ver después. O sea, el piojo lo mata la riqueza provoacente. ¿Cómo dicen eso? ¿Ya? Una población de piojos es muy fecunda, muy sacra. Tiene, hoy día, 100 piojos más allá más que tengan 110 en todos. Y el día siguiente es el 10% más o 10% más. los piojos van aumentando bastante. Y son muy prevalentes en países pobres donde no hay buena condición de higiene. Este es un gato volador, una riqueza voladora. Entonces, este es otro reservorio, digamos, extrahumazo. Esta es la con mis volans. Este, ¿qué pasa lo importante con esta, con esta antídica? Este es el otro reservorio de riqueza provoacente. Así como el ser humano tiene, este, es un reservorio importante, también se ha encontrado, digamos, a la artilla voladora como un, este, como un reservorio de riqueza provoacente. Generalmente, este, las artillas voladoras no tienen una, una, una clínica. Decir, pueden tener una riqueza, pueden tener infección por riqueza. Y, bueno, se la pasan felices de la vida. a ellos no les va a pasar nada. No hay un don. Y sus pulgas y piojos tampoco tienen un mayor problema. El problema es cuando tú te juntas con ellos y te van a sacar el piojo. ¿Ok? Entonces, es por eso. Las ellas están felices. Y los inspectores de los piojos y las pulgas generalmente van a ser esos compresitos como en la o virus estriborotel y o biocopeas o arno. Es como que no se los compresos. Pero generalmente, se va a dar donde hay antía voladora. Nosotros solo tenemos las antías las que caminan. Pero en ciertas partes de Estados Unidos hay antía voladora. entonces ellos sí pueden tener los piojos. ¿No? No, 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 no. De acuerdo. Supuestamente hasta ciertas épocas del siglo pasado porque estamos en el siglo XXI nosotros teníamos digamos ciertos focos que formamos en Apurima, Cusco y Ayacucho que eran zonas de altas de la sierra con un clima muy frío y una pobreza extrema que realizaban una condición de que sean endémicos de los piojos. Y quizás en las zonas si tú agarras y le haces un estudio de prevalencia en población vas a encontrar la diferencia en el siglo XXI pero no hay contas ni a otros tijos. O sea, no hay en el momento de casos de tijos. Ah, bueno. A lo menos hasta ahora no. Y si nosotros veamos estos estos planos son o sea, estos mapas son de año 99. No tengo datos actuales. Nunca encuentro en la dirección de la vida de la vida de la vida de las cosas actuales. Y estas de las curvas históricas son las muñas con el derecho 99 y 2000. Y más, no hay. No hay. ¿Bien? Entonces, ya, o sea, la diferencia va a estar en el endotein, el ejercicio de la enfermedad vascular que más han detectado, los proceder de la bombosis en pequeña proporción, los órganos vitales van a ser los más afectados y principalmente el cerebro del pulmón. Las decisiones anotermopotológicas clásicas son un compromiso de sonas de enfermedades infectadas hinchadas con infección perivocular y hacen de los tipos hematrófonos. ¿Ok? Generalmente, la riqueza va a entrar en tu cuerpo y de 8 a 16 días de incubación se va a dar una fiebre en un 100% de los casos, se marea de un 91 al 100% y aumento de la respiración en un 97%. Escalofríos en algunos casos y rasas en el 64%. El dolor abdominal en un 60%. Al quinto día de la fiebre se va a presentar la erupción lérmica. Ejenta espaculopopular poco fluente que se lo realizan principalmente en la zona del tronco y posteriormente se va a ir hacia el cuerpo del cuerpo. Tiende a respetar cada palma sin plantas a diferencia por ejemplo del ras de la síndrome que no respeta palmas sin plantas. Se dice que en el tifus epidémico y xantématico a los 100% de las personas van a tener el ras. Tifus y xantématico acuerden. Tifus y xantématico. Tifus y xantématico. Tifus epidémico y tifus y xantématico. ¿Ok? Si yo tengo la idea de que tengo un tifus epidémico xantématico entonces la búsqueda del rash del xantema es crítico. O sea, yo tengo que buscar fiebre y rash. Fiebre y rash. Claro, o sea, ahorita pues en el caso que me pongo a buscar fiebre y rash en un paciente o no va a vir por un dengue o por un síndrome de retrogrado agudo porque ahorita no hay situaciones de brote de tifus. Pero si se diera el caso ya, ya eso. Si el paciente no se le da antibióticos ¿qué podría presentar? Podría presentar conclusiones, congestión mental, delirio, hasta podría tener falla renal o insuficiencia respiratoria. Y se va a recuperar en dos a tres semanas. Pero hasta un 15% de las personas afectadas van a morir. O pueden morir. ¿Ok? En esa cuenta del grado de mortalidad es un 15% de personas que se pueden morir por el tifus. ¿Ya? Exantemático epidémico. ¿Ya? Causado por riqueza probace cuyo reservorio es el hombre y que tiene como rector el piojo humano. El piojo sumado la barbaridad por todos. Muy bien. Que se hace solamente en situaciones de extrema emergencia que no te vayas. Muy bien. Y este es un rash. Tengo que quedar clarito. Generalmente todos los casos asociados a las artillitas pobladoras son menos severos. La forma recurrente ¿qué puede ser la forma recurrente? Es cuando yo tuve un tifus hace muchos años atrás y fue hace casi 40 años después. O sea, no me traté y me curé simplemente porque bueno, pues tuve la suerte de curarme y la riqueza va a permanecer latente y de ahí va a poder no ser ninguno del trigo por algún motivo y me puede dar manifestaciones similares a la primera vez. Pero generalmente los cursos son más leves y sin santemas y no escasos y generalmente no me van a morir ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que yo me vuelvo a volver un poco infeccioso tengo un intercente y si tengo piojos puedo convertirme en un estrés de pródigo ¿eh? Y si tengo piojos y me pongo de la piel el piojo que no abandona me lo traje a ustedes y estoy encerrado algo así ¿ya? ¿se dan cuenta? El paciente continuo viene el piojito bueno se cura digamos el piojito se infecta y ya o el paciente se cura y en una situación de estrés aparece la ¿cómo se llama? la recidiva ¿no? Y esa es la enfermedad de Bril-Sincer ¿no? o una recaída de esta situación ¿no? ¿muy bien? Ya el diagnóstico de un tipo de epidemia es una epidemia reconocerse si viese que tengo una epidemia un rato de santa de las fiebres de pariente de semiancia me va a acercar mucho más al cual pero cuando el diagnóstico del tipo temprano es bastante complicado y mejor se puede hacer tipo de malaria en países tropicales ¿no? Una de las pruebas que se utilizaba bastante antes eran las de un tipo de mutilaciones que era el de well-phase consiste en una mutilación como antígeno de puertos pulgar de 0 y 19 pero no es específico además de unos diferencias tipos de epidemia o efectos múltiples se puede llevar a confusiones ¿ya? como no se puede leer fácilmente de qué se aproba así que los test serológicos como inmunolusión indirecta e inmunoblock son bastante útiles ¿ya? entonces si yo tengo digamos una enfermedad de bilicincia o una enfermedad de medicina aguda porque que se aproba así un aumento de 4 veces en el título de anticorrupción a los 10 a los 3 días de iniciar los síntomas me va a dar el diagnóstico pero dése cuenta de algo casi siempre esto significa que yo tengo un diagnóstico retrospectivo o sea yo primero tengo la sospecha de brincia tratamiento y después confirmar mi diagnóstico ¿ya? si voy a esperar es un poco complicado el agua se aguda podría ser proteína sea reactiva en sangre o en sangre pero generalmente estas situaciones son un poco disponibles en los síntomas que se va a dar este tipo de enfermedad ¿ya? el tratamiento es bastante fácil accesible o si disciplina 100mg no es que se al día por 10 días principalmente el paciente que lo puedan recibir entonces este martín se puede dar solamente en un lado de los síntomas también que no se es el tipo pero es más fácil que hay una recaída con esto si yo no le puedo dar este tratamiento le puedo dar coranfenicol o de tarsitina que también son efectivos este es el primer tipo este es el segundo tipo el anterior como les decía en situaciones de emergencia generalmente no se va a dar no se cuanto pero este de aquí es un poquito diferente este digamos es como una enfermedad subreportada este siempre está siempre está en estas unas troficales ¿ya? este es una zoonosis por lo tanto porque es el reservorio este hundiéndose al ser humano si no es un animal que no es un papá no está hablando del perro ¿ya? sino de la rata ¿ya? porque donde está el ser humano con todo su tesor y su comida y todo eso también está la rata ¿no? entonces este la prevalencia como les digo es variable puede ser diagnosticado se puede determinar a veces en epidemias ¿no? si tenemos una buena cantidad de ratas ¿no? con pulgas eso nos puede ayudar ¿no? y aquí la gente teológica ya va a ser otra riquencia que es la típica que también no hay transparientes celulares oplicadas diferencias arteriales y aquí en la historia no va a ser un diosco humano ¿no? sino va a ser la pulga de la rata la 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 a otra enfermedad ¿de acuerdo? esa misma la chisina pestis ¿ok? muy bien entonces bueno los otros auditores pueden ser la pulga del gato ¿no? el resumen supuestamente es el ratus ratus bueno ratus ratus y ratus porrex ¿no? esta es una foto de la de las pulguitas esta no me acuerdo cual es esta es una de las dos pulgas una de los paris de feste y otra es la cenocila chioque esta es la cenocila chioque porque es la más chiquita y creo que esta es la cenocila de fetis o sea la de la son sus amigas las ratas ya en todas partes del mundo donde hay zonas tropicales puede haber botes de tifus murinos se da un festival en adultos pero puede haber todas las edades también se puede reportar como enfermedad de viaje soy de un país digamos más desarrollado y me voy a un sitio que son las zonas endémicas en las cuales yo puedo adquirir la epidemiología es muy parecida la inoculación de heces pulgas infectadas en la moradula de la pulga aquí hay algo interesante a diferencia de que la riqueza provoca que mataba al piojo en este caso la pulga no se muere con la infección perdón la pulga no se muere con la infección de la riqueza antiva en este caso la pulga vive feliz con su riqueza antiva no le pasa nada la otra sí lo mataba en este caso no entonces este puede tener digamos sus hijos sus pulguitas y hay algo muy interesante es que la pulga puede transmitir la riqueza que vive a sus pulgas a sus pulguitas ¿verdad? eso es algo que se dice que puede ocurrir entonces no solamente aquí el reservorio de la rata no es una cosa que está la pulga que está interpretada por el resto de la vida y el tipo de la vida de la pulga no se afecta por la infección bueno las patologías las patologías son simuladas antiguos epidémicos las pulguitas incluso que puede estar cualquier órgano se den la pulga la infección tiene volumen tranquila entre el perito esa parte igual casi nadie va a recordar el momento en que me murió la punta en que va a ser parecido en la rosa 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 también hay fibra en la rosa que se jalea se habla también del exactema maculopopular que se va a dar en una menor frecuencia que el tipo de santimáticos ok al quinto día igualito también respeta palmas y plantas y pentejes puede haber hasta un 13% de casos aunque si no tienes rash no te aleja el diagnóstico ya el curso va a durar hasta 14 días y si con tratamiento dice que voy a dar revisión es un curso más corto de la enfermedad en dos en tres días a diferencia del otro caso en este caso las complicaciones son menos comunes ya es decir menos del 10% puede tener complicaciones y la mortalidad solo es del 1% si uno trata a un paciente con tipo muy lino solo se me va a morir uno de los otros es todavía alto pero o sea no 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 se me va a morir un 15% con el otro ya ahora porque yo tengo que pensar de monitis y pericatitis y pericatitis entonces acá yo aquí estoy muy orgánica puede haber hasta un 2% o 4% del otro se van a morir por supuesto y dependiendo se logra donde pueda ser afectado igualito ya nosotros preocupamos por sospecha clínica el tratamiento indicado es para evitar que tienen cereales o presiones y cartales sino que uno debe retrasarse con la combinación de la variación igualito es que no unión con respecto al tratamiento del pílico no se recomienda se tiene que buscar la cuadriplicación de tipo de pacientes convalescentes y el tratamiento es igual los disciplinas y me llevan cada 12 horas por 7 días y por la pericol pero por 7 que no se comunicaba la dos disciplinas ok y después de los matorragos es el último típico que vamos a ver este típico tiene una característica bueno el primero es que salvo que ustedes se muden a al Asia ya a cierta parte a Japón a todo este asiático quizás nunca han hecho pero también se llama típico ¿verdad? un típico interesante es un típico usado por un ácaro en este caso es la orienta su típico a mushi y generalmente es este y este bueno se pregunta si esta parte del año que está terminando con la aparición de la larva principalmente en la primavera y ¿cómo se llama? bueno en unas partes del mundo como Tailandiaos puede ser tan frecuente como la de los típicos comunes y lo que se va a presentar va a ser que hay una característica la persona va a tener una escala en la zona donde se inoculó el pasado del típico el este y es una característica junto con un anglo inflamado usando la linfadenopatía entonces esta es la característica de la escala ya tenemos más es picado por un casi como cuando se hace en los ocelles ustedes han visto un año en los ocelles y en los te pica así te deja una escala pero los ocelles no te van a dar esa presencia más estable como típicos entonces te da así toda esa sintomatología y característico que te dé conjunto con tu escala ¿ok? entonces se da en esas latitudes la ecuación de lisa macías liso ruto fibra sacralianos y alfas la capacidad de difensión de endocleosoma dependiendo del examinador entonces si si está entrenado ya para ver eso esto sí es un tipo de los motorrales tendrías que estar señalada si lo habéis visto antes simplemente no lo ves así como en el libro nunca yo lo he visto puede haber múltiples escala porque preguntando de cuánto está aplicado también puede haber rash también aparece atentoría no de aplicadora compromiso de otros órganos complicaciones como el delirio pero generalmente no hay mayor complicación igualito también la endocriniscencia y la estilucopelosidad en la serología son los menos de nuestro más preferido y el tratamiento es idéntico es decir dosis disciplina que oral 100 miligramos 2 100 por 5 días y bueno esos son mis tres tifos con los que siempre vengo voy a trabajar con tratamiento como prevención en este caso sería un poco de repeliente sin ninguna vacuna y es todo con respecto a los tifos muy bien alguna pregunta sobre eso espero que les haya gustado bueno lo tienen un poco diferenciado son tres tifos básicamente uno de ellos reservorio es el ser humano el otro es la rata y el otro bueno pues aquí el bicho pero claro hay uno que es más mortal hay uno que es tan mortal y hay otro que es acompañado de una escala ¿ah? bueno que no va a hacer ya no tengo que la persona que tiene que el video grabado que me 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 Gracias.